Sigue, sigue vigente en el corazón de todo el Perú Lobos, el estilo y calidad Del único, solterito de Shaulí Michael Salazar Hoy estamos con Corporación Diogos Internacional Ahora, bailando así, gozando así, bailando así, gozando así Con los traviesos del escenario Ahora estamos, todos dicen Anillo de oro, su maga, perla, chayú Anillo de oro, su maga, perla, chayú Huérma y ala, y para rejarla, su guasán Huérma y ala, y para rejarla, su guasán Vamos Perú Con ancha y chagarruna, rimar un sol Nancha y chagarruna, perla, agua, azul Chao, pedido y pirilay, brilapiqui Chao, pedido y pirilay, brilapiqui Ay, 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 oye Os marina chiquilla bonita, os marina chiquilla hermosa Uchu chanmata a huapayacostai, ta ta chanmata cuida payacostai Una cerisos de runa y maugazul, una ancha y chabaruna por la huazul Huarma brazo espi huaca y huacapuqui, huarma brazo espiñaquilas que pegui Eso, 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 vamos, Zulma Gómez, vamos, Eli No te equivoques, no te conjuntas, Michael Zelazar, para todo el Perú Esa vueltita, esa vueltita, esa vueltita chiquita Gira, gira, gira la bollera, gira, gira, gira la bollera Así, así Anillo de oro suma per la chayun Anillo de oro suma per la chayun Huarma llana y perreja la huazul Huarma sombra y perreja la huazul Huarma, 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 hume ¡Ay, ay, ay! ¡Qué siguen! Un ante es usted, un arima guasú Un ante es usted, una parla guasú Guarma brazo y te guapa y guapa piquí Guarma brazo y te guapa y guapa piquí ¡Vamos, Michael! ¡Es él! ¡Ese toquecito! ¡Ese toquecito! ¡Ese toquecito! ¡Michael! ¡Cantando y tocando su bandurria! ¡Con más fuerza! ¡Ahora! ¡Dale! ¡Aquí pira que esté! ¡Mamá teite! ¡Las un pira que esté! ¡Sigue! ¡Oye, máximo salazar! ¡No cachoico, no cachoico! ¡Como bailan las solteras! ¡Como toman los solteros! ¡Oye, rapatito! ¡Eso! ¡Y a un liparquipi, rusalinas, wey! ¡Y a un liparquipi, clave, lindas, wey! ¡Y a un liparquipi, clave, lindas, wey! ¡Y más suma, a chiri, a chica! ¡Y que suma, a chiri, a chica! ¡Eso! ¡Chainamay, un apaz, cuyan, a caray! ¡Chainamay, un apaz, wey, un acer! ¡Taita, mamá, a quien tira, sos, vey! ¡Namá teite, las un pira que esté! ¡Eso! ¡Ese pasito! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Dónde está el boca benijano! ¡Levanta las manos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Y ese pasito de las solteritas! ¡Ese pasito de las solteritas! ¡Así, así, así, así! ¡Mábase, vábase! Una vueltecita, otra vueltecita, una vueltecita ¡Fuera Orlando! ¡Y nos tomamos una cervecita más! ¡Vamos a chelear! ¡Con los traviesos! ¡Y el solterito de Yauli! ¡Toca que toca, Michael! ¡Toca que toca, Michael! ¡Toca que toca, Michael! ¡Vaicon Salazar! ¡Vaicon Salazar! ¡Ven de la tierra linda de Yauli, Huancabelica! ¡Para todo el Perú! ¡Demostrando su esencia, su música! ¡Siempre contigo, siempre contigo! ¡Y pudiendo nuestra cultura, nuestras danzas! ¡Eso! ¡Síguele, síguele, síguele, síguele! ¿Qué pensabas? ¡Que ya no podíamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Arriba la manita, todo el mundo! ¡Eso, eso, 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 eso! ¿Dónde están los elequimeños? ¡Arriba esas cervezas! ¡Salucha, salucha, salucha, salucha! ¿Dónde están las manos? ¡Vengan los aplausos fuerte, fuerte para nuestro Michael Salazar! ¡El único solterito de Yauli!